Las bacterias y hongos a veces se ven como en la imagen del lado derecho inferior, no sé si ustedes lo vean del mismo lado, pero el tronquito que tiene una costrita como de cositas blancas es el micelio, son hongos. El hongo normalmente nos lo imaginamos como el champiñón, pero el champiñón es la fruta del hongo. El hongo en sí es esta como telaraña que crece en la materia orgánica en general, pero a veces en la tierra podemos ver esta telarañita blanca, que son los micelios que muchas veces están relacionados con las raíces, se llaman micorrisas. Y esta interacción. Y bueno, no siempre ves al champiñón. Y bueno, en esta parte del exiliado me gusta mucho compartirles la parte de la basura, ¿no? Todo este proceso de descomposición va a comenzar a liberar la parte húmeda de la materia orgánica que estemos nosotros metiendo ahí. Entonces, hay materia orgánica que es mucho más húmeda que otra, ¿no? No es lo mismo echarle una lechuga que echarle cáscara de papaya o algo así. Entonces, hay unos más húmedos que otros, pero toda esta descomposición va liberando la parte húmeda. Y esta parte húmeda tiene que escurrir, ¿no? Si está directo en la tierra la composta, este elixiviado, que es el líquido que escurre de la descomposición, va a escurrir al suelo. Dependiendo las concentraciones del elixiviado, el suelo puede ser nutrido o puede ser quemado por un exceso de nutrientes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir jugando más que nada con la humedad en la composta. Si yo me excedo en humedad, voy a tener un excedente del elixiviado y ese excedente del elixiviado puede no siempre beneficiar. Por eso a veces se sugiere no hacer una composta cerca de un árbol, por ejemplo, ¿no? Para que no queme a las raíces y está directo en la tierra. Y al mismo tiempo, este elixiviado, o sea, cuando la materia orgánica que se está descomponiendo está mezclada con inorgánicos, es decir, está en la basura, todo este líquido que empieza a escurrir se va a mezclar y va a empezar a interactuar, a reaccionar con la materia inorgánica. Y a la hora de reaccionar puede extraer muchísimos componentes tóxicos que la materia inorgánica tiene, ¿no? Por ejemplo, los productos electrónicos, los plásticos, los aceites, todo lo que tenga la materia inorgánica la va a arrastrar, ¿no? Por corrosión y por reacción. Y entonces este líquido, que puede ser altamente nutritivo, se va a volver altamente tóxico. Por eso a veces hablamos de que los elixiviados se están contaminando, ¿no? Entonces es algo que puede ser súper nutritivo y benéfico para la tierra. A la hora de mezclarlo con la basura, se vuelve algo altamente tóxico para todos. Entonces estos pequeños cambios, pues hacen una gran diferencia. Así que ahora que empiecen a hacer compostas, siéntanse muy agradecidos de ya no formar parte de esa cadena viciosa de contaminación. Y bueno, ahora sí, ¿cómo funciona una composta? Resumiendo, así de la manera más como coloquial se podría decir, la composta funciona principalmente por dos componentes. Que sería la materia café y la materia verde, ¿no? La materia café se refiere a las hojas secas. Secas porque ya están cafés, como en la foto. Se refiere a ramitas, se refiere a tierra, se refiere a... Sí, a todo el follaje de un jardín que ya está de color café, ya se secó. Si le llueve, sigue siendo materia café o materia seca en cuestión de se murió y se deshidrató la planta y solamente trae agua, pero se sigue considerando materia café o seca. Y la materia verde o fresca sería todo aquello que viene de frutas, de verduras, de la comida, ¿no? Principalmente. La manzana, la cáscara, la carne, no sé, todo lo que traigan de la cocina sería la materia fresca o materia verde. Y ambos, además de todos los nutrientes que van a aportar específicamente por su origen, van a aportar principalmente la materia café carbono y la materia fresca nitrógeno. Y aquí es donde comienza la relación carbono-nitrógeno, que no estoy segura si ya les comentaron, pero aquí no me voy a detener. Pueden mandar a hacer análisis de sus tierritas para ver esta relación y ver qué tan equilibrado está. Pero prácticamente sería mitad y mitad. Entonces, a mí me gusta imaginar o explicar a la composta como un sándwich. Por eso les puse ese hermoso sándwich de ese lado. La materia café sería el pan y la materia fresca sería el relleno. Si yo quiero hacer un sándwich enorme, normalmente debería de ponerle pan entre las capas de en medio, o más bien hacer capas de en medio con pan, porque si no mi torre se va a caer, ¿no? Entonces, lo mismo con mi composta. Si yo tengo la materia café, que puede ser el suelo directo o en un contenedor y ponerle hojarasca, que sería hoja seca, o tierra, lo que ustedes decidan. A mí la tierra me gusta ya ocuparla para las plantas, pero si la quieren usar para la composta, pues bienvenido. Ponen su primera capa de pan. Después ponen una capa de orgánico fresco, materia fresca. Y si ponen muchísima materia fresca, entonces ese sándwich se va a desbordar. Así que dependiendo la cantidad de materia fresca que hayan generado, tienen que empezar a hacer ligeras capas intermedias de materia café. Y así vamos a ir logrando una relación carbono-nitrógeno equilibrada. O sea, ojímetro, podríamos ir decidiendo qué tan grueso queremos la materia café y la materia fresca. Una vez que empieza la primera capa, digamos que el primer sándwich, ¿no? Sería materia café, materia fresca, materia café. Y cuando voy a meter mi siguiente capa de materia fresca, o sea, en la siguiente visita a la composta, antes de meter esa capa de materia fresca, revuelvo la capa de abajo. Revuelvo la capa de abajo y esa se convierte, por magia, en la capa café. Y entonces ahora sí meto la siguiente capa de fresco y después la capa de pan. Siempre les digo que esto no es una tostada, es un sándwich. La última capa de pan es muy importante. ¿Por qué? Cuando vamos a un bosque, normalmente vemos que hay una cubierta de hojas secas en el suelo, bastante gruesa, sobre todo en otoño. Esta cubierta de hojas, cuando llegan al suelo, tienen varios beneficios para la tierra. Cuando se crea esta capa de hojas en el suelo, va a ayudar, es una capa impermeable. Por lo tanto, va a ayudar a que se conserve la humedad en el suelo. Se conserva la humedad en el suelo y esto permite que todavía haya vida, porque el agua es vida prácticamente. Entonces, si no puede salir la humedad, significa que también no saldrían los olores, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando yo pongo mi última capa de pan, es decir, de materia seca en mi composta, voy a evitar que se liberen olores y que se pierda humedad. Si no se liberan olores, entonces no van a llegar tantos bichos a visitarla, porque no les llega el mensaje, como cuando están cocinando y les llega el olor a comida recién preparada. No les va a llegar el mensaje porque todas las puertas están cerradas con una capa de pan. Así que es muy importante que siempre que echen materia orgánica fresca, cierren o cubran su materia con una capa de hojarasca o tierra o ramitas. A mí me gusta mucho usar hojas. Me parece que las hojas tienen como varias virtudes, ayudan a absorber la humedad, además crean como porosidad y permiten que haya oxígeno entre ellas, por lo mismo de la textura, la porosidad. Entonces, bueno, esa es como la base de la composta. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo todo excelente, no sé si alguien tenga alguna duda de los compañeros. Todo bien hasta ahorita. No, todo bien. ¿Ya se llevan su sándwich compostero? Sí. Yo me doy hambre. Comentario. Sí, ya toca cenar. Bueno, entonces, una vez visto este sándwich, que sería como el principio o las bases de la composta, como a mí me gusta trabajarla, vamos a hablar de los ingredientes y las variables. Los ingredientes que ya mencionamos son el carbono y el nitrógeno. Dijimos que el carbono viene de la materia café o la materia seca, que son ramas, hojas y tierrita. Y el nitrógeno viene principalmente de la materia fresca, que sería todo lo que viene de la cocina o lo verde del jardín. Si podaron el pasto, van a ver que huele horrible, es puro nitrógeno y si lo dejan secar, se convierte en materia café. Otro ingrediente así fundamental es el oxígeno. La composta es una descomposición aerobia, es decir, que requiere oxígeno. Si yo no tengo buena oxigenación en mi composta, se va a convertir en un fermento. Y si empieza a haber, si falta oxígeno, la descomposición se vuelve anaerobia, empieza a haber fermentación y esto genera muy malos olores. Hay otra forma de descomponer con procesos anaeróbicos, pero este no es el que vamos a ver hoy. Y otro ingrediente fundamental es el agua. El agua es vida y para que esta tierrita viva, necesita agua. Y lo van a ver, por ejemplo, en el caso de la tierrita de tierra de urbe, en la composta de acá, en temporada de secas, la composta es mucho más lenta, porque no la riego. Yo tengo tierra de temporada. Entonces, como no hay suficiente humedad, hay menor actividad en la composta. Y en cuanto empiezan las lluvias, la composta empieza a activarse de manera acelerada, ¿no? Entonces, el agua va a tener muchísimo que ver con la actividad que tengan en su composta. Entonces, es muy importante que tenga humedad. Y las variables son la temperatura y el pH. En el pH, no me voy a detener, porque depende de lo que ustedes quieran cultivar, les convienen pHs ligeramente ácidos, ligeramente básicos. En el pH, donde crece la mayor variabilidad de plantas, es ligeramente ácido en un 6.5. Pero, por ejemplo, con la lombricomposta, ustedes pueden tener un pH neutro casi garantizado, porque si no hay pH neutro, la lombriz se muere, ¿no? Entonces, esto ya más bien ustedes van a tener que ir jugando con las plantas que vayan decidiendo sembrar en sus huertos. Y es algo que también, a mí me gusta decir que el olfatímetro te va a indicar muchísimas cosas que no puedes medir. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Primero, el oxígeno. Ya hablamos del carbono, ya hablamos del nitrógeno, ahora va el oxígeno. El oxígeno va a permitir que existan los bichos que nosotros queremos y que respiran como los detritívoros que les había comentado. Todos estos bichitos con patas que van a estar caminando a través de la composta triturando, necesitan oxígeno. Si deja de haber oxígeno, va a empezar a oler mal. Si empieza a oler mal, va a ser una composta un poco desagradable. Entonces, en esta composta que tengo acá, yo me puedo acostar, sentar, hacer reuniones y la gente jamás se siente incómoda por el olor. Huele a tierra mojada, huele rico, huele a tierra. Entonces, el oxígeno es una parte fundamental. Luego, el agua. ¿Cómo sé que tiene la humedad perfecta? Más o menos, al principio va a tener más humedad porque acabo de agregar residuos frescos. Cuando acabo de agregar residuos frescos, falta que se empiece a compartir con la materia café, pero también va a haber una parte que se va a evaporar. O sea, al principio tengo más o menos un 50% de humedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que hacemos como mitad y mitad en las capas del sándwich, ¿no? Una capita café, una capa de materia fresca, otra capita café, otra capa de materia fresca, etc. Cuando estoy haciendo la composta, y evidentemente quiero que esté activa, no como en mi caso, que es de temporada, voy a hacer una prueba de puño para saber que tengo una humedad cerca de un 30-40%. La prueba del puño, literal, consiste en agarrar un puño de tierra, y si tienen una tierrita por ahí cerca y quieren intentarlo, y si no mañana en la mañana, agarran un puño de tierra y lo van a exprimir, lo van a apretar. Si lo aprietan y escurre, así son unas gotitas, entonces tienes un excedente de humedad. Si lo aprietas y no escurre, y a la hora de abrir el puño, se desmorona todo lo que tenías dentro, le falta humedad. La humedad perfecta es como si fuera plastilina, o lo más cercano a plastilina. Aprietas el puño y no va a escurrir agua, y a la hora de abrirlo, va a quedar como todo un masacote compactado en medio de tu mano. Ahí tienes una humedad al dente. Tu tierrita está perfecta, está contenta, tiene perfecta humedad, y no hace falta ni agregarle ni quitarle. Y bueno, en esta gráfica, a mí me gusta decirle que es la historia de la composta. Entonces, prácticamente este es el taller. En esta gráfica vamos a ver, les voy a ir contando la historia de los bichitos en la composta a través de la temperatura, o cómo cambia la temperatura a través de la actividad de los bichos. Entonces, empezamos con nuestra composta, tenemos nuestra capa de pan, le echamos los residuos frescos, lo cubrimos, después lo revolvemos, le volvemos a echar fresco, lo cubrimos, lo revolvemos, le volvemos a echar fresco, lo cubrimos, y de repente vamos a ver que la temperatura empieza a aumentar. Empezamos a temperatura ambiente y vamos a ver que empieza a aumentar. Y también vamos a ver, lo vamos a sentir, ¿no? No lo vamos a ver. Pero lo que sí vamos a ver es que van a empezar a llegar bichitos o a aparecer larvas por generación espontánea. No, no es cierto. Muchas larvas de las que van a llegar a su composta ya están en algunas partes de las cáscaras de la fruta. Entonces, no siempre llegan de afuera, sino que ya estaban en la cáscara, ¿no? Ya están inoculados ahí sus residuos listos para que alguien los descomponga. Como nosotros, cuando nos morimos, gran parte de los hongos que tenemos dentro y que nos ayudan a la digestión, nos van a digerir tarde o temprano. Entonces, ya lo tenemos todo aquí listo en nuestro cuerpecito para cuando haga falta regresarnos a la tierra. Mucho de esto ocurre en la composta. Así que vamos a empezar a ver que surgen larvas. Hay larvas que son más desagradables que otras para algunos. También hay gente que tiene más estómago para ver larvitas. Pero todas estas larvas van a ayudar en el proceso de la descomposición y son de las más depredadoras. O sea, comen como locas, como los bebés. Comen todo el día. Entonces, cuando ustedes ven larvas, por más que les pueda parecer desagradable, cúbranlo con su capa de pan para no verlas, están haciendo una parte fundamental de su composta y además están acelerando el proceso. También van a empezar a ver bichitos como tijerillas, cochinillas, etcétera, todos los detritívoros que les contaba. Entonces, digamos que llegan todos los bichitos visibles, ven que hay muchísima comida y se empiezan a emocionar, le llaman al vecino, se empiezan a sobrepoblar, se empiezan a reproducir como locos porque hay muchísima comida y empieza a aumentar la población y la actividad. Y como aumenta la actividad de la población, aumenta la temperatura y siguen aumentando en actividad de población y sigue aumentando la temperatura hasta que llega un momento en el que aumenta tanto la temperatura que ya ni ellos pueden vivir ahí. Entonces, hay dos opciones. O se quedan, se mueren y se integran a la composta o logran escapar. Los que logran escapar, pues probablemente sea una composta de pila. Cuando es una composta de contenedor, pues hay muchísimos sacrificios que hay que hacer por la pachamama, supongo. Y cuando ellos empiezan a morir, nosotros, eso es lo que vamos a observar, que empieza a bajar la población, se siente que aumenta la temperatura, se siente al tacto y comienza la población de los micro bichos. Entonces, todas las bacterias y hongos van a empezar a decir, uy, ya está súper rico, ya está calientito, este es el ambiente o la temperatura perfecta para mí. Mira toda la comida que hay disponible para mí. Y entonces, todas estas bacterias y hongos van a empezar a comer. Digamos que en la primera etapa, los detritívoros serían como, yo lo relacionaría con la boca. Ellos van a masticar y a machacar toda la materia grandota. Después vienen los aprófitos, que son estos hongos y bacterias. Y ellos son la parte de digestión, la síntesis de nutrientes. Ellos van a digerir todos estos nutrientes para volverlos disponibles para las plantas y para otros organismos de la tierra. Entonces, empiezan a aumentar las poblaciones de hongos y bacterias. Tienen muchísimo que comer, se reproducen como locos, aumenta la actividad, aumenta la temperatura, siguen comiendo muchísimo, se reproducen, aumenta la actividad, aumenta la temperatura, hasta que llegue un punto en el que ya ni ellos pueden vivir ahí. La primera, el primer aumento de la temperatura, la primera extinción, llamémosle así, de los detritívoros, ocurre cerca de los 40 grados centígrados. A los 35 grados centígrados, vamos a ver que empiezan a germinar semillitas y todavía hay uno que otro bicho, pero ya están perdiéndose. A los 40 grados centígrados, la semillita ya se hizo chicharrón y empiezan a ver estas costras de colores de microorganismos. A los, su misma actividad va a subir la temperatura a cerca de los 60 grados centígrados. A los 60 grados centígrados ocurre la segunda extinción. Todos los microbichos o mueren y se reintegran o se encapsulan y se quedan hibernando y comienza a bajar la temperatura. Cuando la temperatura vuelve a estar cerca de los 35 grados, los bichos detritívoros que queden alrededor van a regresar a ver qué merma les quedó. Entonces, vamos a empezar a ver después del pico de temperatura, cuando empieza a bajar, que regresan otra vez bichitos visibles. La tijerilla, la cochinilla, el cien pies, una que otra hormiguita puede ser que pase de visita, etc. Y van a llegar a comerse las mermas que dejaron todos los de los procesos anteriores. Estas poblaciones ya no se van a reproducir como locas porque la comida ya está limitada. Entonces, las poblaciones se van a limitar y van a ser poblaciones equilibradas. Sin embargo, aquí va a haber más bien un decrecimiento de poblaciones hasta que veamos una que otra tijerilla, una que otra cochinilla, una que otra bichilla por ahí. Si nosotros seguimos viendo una gran actividad de bichos en la tierra después de la etapa termófila, todavía hay materia orgánica y la tierra no está lista. Si ya te urge cosechar esa tierra y no está lista, entonces hay que cernir la parte fina y asolearla para que lo que no se haya descompuesto se deshidrate y que los bichos no pasen por el cernidor y se queden en la composta trabajando. Pero bueno, si no tienes prisa, dejas que ellos terminen de comerse todo lo que quedó, van a ir bajando las poblaciones hasta que queden poblaciones súper equilibradas de todos los bichitos visibles que hayamos percibido desde el principio. Y ya esta última fase se llama fase de maduración, que es cuando la tierra ya está madura, ya está lista. Lo que les comentaba de la temperatura es que a los 35 grados centígrados empiezan a germinar las semillas y las esporas, las esporas y por eso a los 40 empiezan a generarse los hongos. Si yo muevo la composta, bueno, más bien, es importante que cuando empiezan a germinar las semillas sea de las últimas veces que yo mueva la composta. Una vez que ya germinaron las semillas, muevo la composta y la voy a dejar reposar por lo menos 4 días para que la temperatura llegue a su clímax. ¿Por qué? Porque si yo no dejo reposar, si yo sigo moviendo la composta conforme aumenta la temperatura, nunca voy a dejar que llegue a su clímax porque a la hora de moverla inyecto oxígeno y bajo la temperatura. Entonces, cuando empiezo a ver semillitas germinando, paro, la dejo en reposo unos 4 días, dejo que continúe aumentando la temperatura, cerca de los 55, 60 grados centígrados mueren los microorganismos, sobre todo los microorganismos patógenos, que son los que nos importa que se mueran. Y después vuelve a bajar la temperatura y se vuelven a desarrollar los microorganismos presentes en el suelo natural, los normalitos. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo vi hace ratito que Mariana González levantó la mano. No sé si tengas una pregunta, Mariana. Es que tenía la duda con respecto a lo de la humedad, el agua, pero ya lo explicó bastante bien. Muchas gracias. Gracias. Y no también en mi Instagram, luego que les pase el link a Alex o se los escribo por aquí, ahí subí unos videítos como tutoriales y luego algunos me escriben y les hago un videíto personalizado y se comparte en público. Así que con muchísimo gusto lo comparto. Está padrísimo, la verdad, muy bien explicado. Gracias. Yo tengo unas preguntas. A ver, dígame. La primera es qué tan seguido es recomendable ponerle la parte verde. ¿Esto se puede hacer diario o tienes que esperar como un tiempo? No sé si le pongo hoy, tengo que esperar unos días. Y la segunda es hasta cuántas capas hay que detenernos para que sea el proceso este último que explicabas de la temperatura. Va, creo que las dos están un poco relacionadas. La primera es qué tanto tengo que alimentar a la composta, como qué tanto tengo que regar a la plantita. Mira, en realidad, qué tanto tengo que alimentar, qué tan frecuente tengo que alimentar a la composta. Tú la puedes alimentar diario o puedes decir cada que se me llena el topper de la cocina. La composta está feliz. No es lo mismo decir qué tanto tengo que alimentar a la composta a qué tanto tengo que estar al pendiente de la composta. Con que tú vayas a tu composta una vez a la semana y revises que tenga buena humedad, le des de comer, la cubras con tierra o con hojarasca y la muevas para que se oxigene, está perfecto. Yo, en mi caso, hay una composta que come dos veces a la semana, come miércoles, jueves y todos los demás días o se mueve o está en reposo. Y hay otra que tengo muy cerca de mi cocina que es una maceta de barro y esa come cada vez que cocino. Entonces, y las dos funcionan perfectamente. Entonces, ¿qué tan frecuente tiene que comer la composta? Cada que a ti, lo que a ti te acomode. A mí me acomoda que se llene el topper y entonces voy a la composta porque me queda lejos, eso. A mí me gusta que cada vez que va saliendo lo orgánico se vaya a la composta también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto come la composta o qué tan frecuente? No importa. Lo único importante es que cada vez que le des de comer la muevas y la cubras. Y la otra, ¿qué tan alta la torre de pizza? La, depende. Si haces una composta de pila, que es lo que vamos a ver ahorita, es una composta de pila, pues, ¿qué tan alta la quieres hacer? No la hagas tan alta como para que te duela la espalda moverla. Entonces, haz tumbitas, les llamo yo. Haz tumbitas, cerritos, que puedas mover cómodamente. Y siempre sugiero que se haga más de uno o en el caso de este diseño que ahorita les voy a contar, que es el diseño de mi composta, lleva un proceso, lleva como un ciclo que se va volteando. Entonces, ¿qué tan alta tu composta? La altura que te haga a ti sentir cómoda. O sea, con la tierra, que es algo súper lindo. Para trabajar la tierra o para crear tierra, la regla más bella es que sea cómodo para ti. Que si es mejor en un lugar soleado o en un lugar sombreado, pues depende. Si el único lugar que tienes es soleado, vas a perder más humedad, pero entonces cuidas taparla para que no se pierda la humedad, la riegas con mayor frecuencia, juegas con la humedad de los residuos que vas a introducir, etcétera. Si es un lugar súper húmedo, entonces le agregas más hojarasca para que esté absorbiendo la humedad. ¿Cuál es el mejor lugar? El que a ti te acomode o el que tengas, está perfecto. Y si tienen una composta en un contenedor, yo siempre sugiero que tengan más de uno. De hecho, mi favorito es tener tres. Le llamo la triada perfecta. Tú vas a empezar a hacer tu composta en tu primer contenedor. ¿Se llena tu contenedor? Pues ya se llenó. No le puedes seguir echando. Si se llena tu contenedor, es tu indicador de que le dejes dar de comer. Empiezas a llenar el segundo contenedor. Mientras llenas el segundo contenedor, solamente vas a revisar una vez a la semana o cada que te acuerdes la composta que ya dejaste en reposo para ver que no le falte humedad y que no huela mal. Si huele mal, probablemente requiere una meneadita para que entre oxígeno y la descomposición sea aeróbica. Ya que llenaste el segundo compostero, a mí me gustan las macetas de barro porque es una réplica de la tierra. Respira perfectamente. Si excede humedad, lo suda bien y es térmica, etcétera. Pero el contenedor que hayan elegido. Ya llenaron el segundo contenedor. Entonces, ahora vamos a llenar el tercero. Cuando yo estoy en proceso de llenar el tercer contenedor, más o menos podría empezar a cosechar lo que hay en el primero. Entonces, digamos que tenemos en el primero tierra lista, en el segundo tierra descomponiéndose y en el primero estoy echando cosas, ¿no? Entonces, siempre tienes lugar de cosecha, lugar de descanso y lugar de actividad, ¿no? Donde estás echando tus compostos. ¿Cómo sabes que ya está lista? Yo siempre quiero la criada. ¿Mandé? ¿Cómo sabes que ya está lista? Cuando ya ves que es totalmente tierra y ya no tienes ningún residuo. Sí, cuando ya es homogénea. Los colores son homogéneos. A veces en la tierra que ya está casi lista puedes llegar a ver huesitos. Que son los que se tardan más como el hueso de mango, el hueso de aguacate, ¿no? Hay unos huesos que se tardan más pero parecieran madera. Ya parecen madera. O sea, si tú no lo quieres cernir para que la tierra esté finita, funciona perfecto en la tierra para ti. Entonces, cuando los colores son homogéneos, todos son cafecito oscuro, dependiendo la humedad tiende a negro, ya está perfecta. Y la cantidad de bichos es muy baja. Sí puede haber bichitos, pero muy baja. A veces se ven, hay unos bichitos que me encantan que se llaman colémbolos. Los colémbolos son insectos primitivos. Parecen insectos pulga, así chiquititos, chiquititos y blancos, casi transparentes. Hay veces que tú crees que ya está lista tu tierra y cuando te acercas ves muchísimos polvitos, bichitos, polvo en tu tierra. Eso significa que todavía hay muchísima comida ahí. Si hay mucho colémbolo, todavía hay comida, todavía no está lista, aunque todo este café oscuro. Entonces, el color homogéneo y la cantidad de bichos te va a decir si ya está lista tu tierra. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Yo. A ver. Hola, oye, hola, ¿qué tal? Este, mencionaste la carne como componente de la composta. ¿Tú le pones carne? Carne, hago poposta también, hago composta con popó de mascota, a la mía le he hecho carne, comida cocinada. ¿Y no se te echa perder? Sí, es un proceso de descomposición. Ah, pero es que luego huele de mal, ¿no? Huele de mal. Si le echas carne, normalmente se sugiere que no se le eche carne a la composta porque atrae carroñero, huele muy fuerte, entonces cubrirla y disimular color es más difícil. Y sí huele a cadáver y atrae bichos que normalmente no queremos, ¿no? Como ratas o como la mosca negra, no es lo mismo tener las moscas negras grandes que separan la carne que la mosquita de la fruta, ¿no? Es muy diferente. Lo que yo hago en mi composta es agregar ceniza de madera. La ceniza de madera te ayuda a neutralizar el pH, a la hora de neutralizar el pH, además de que disminuyes los olores, mineralizas la tierra y al neutralizar el pH no se generan los patógenos que normalmente se generan con la carne en su composición. Entonces tienes un ganar-ganar, mineralizas, quitas olores y no se generan patógenos. Entonces yo agrego, sí agrego carne, pero uso ceniza de madera. Ok. Otra cosa, también mencionaste que el plástico interactúa negativamente con el exibiado, por ejemplo, y bueno, yo tengo mi composta en un bote de plástico, ¿hay algún problema con eso? Mira, existe el mismo problema que tiene tu cuerpo a la hora de beber de botellas de plástico. Entonces, es un problema que no te mata rápido, te mata lentamente, pero puedes vivir con ello lo largo de tu vida. Lo mismo con el exibiado. Si tienes un plástico, probablemente tu exibiado vaya a llegar a tener bisfenoles, oftalatos o algunos químicos con los que se produce el plástico, pero eso no necesariamente afecta a tus plantas. Solamente tienes esta parte tóxica que sí puede llegar a contaminar un poco la tierra, pero de lo perdido lo ganado, dicen algunos. O sea, yo sé perfectamente que puede afectar, pero me cuesta mucho trabajo colectar el exibiado en vidrio. Yo, en mi caso, yo lo que hago es, tengo el exibiado, lo colecto en una cubeta de plástico y de ahí lo paso a botellas de vino. Entonces, tengo mis botellitas de vino con su exibiado y ya vendo el exibiado en esa botulita. El exibiado se usa a 10 por 1 igual que el de lombriz. Sí, depende. Tienes, o sea, depende porque normalmente cuando tu exibiado lo tienes que diluir a 10 a 1 es cuando es un exibiado casi negro, súper, súper negro. Y cuando tú ves tu exibiado se ve súper ámbar, ya está bien diluido. De hecho, lo ideal es que cuando tu exibiado, el exibiado que colectas está ámbar, lo regreses a la compu. y lo regresas hasta que tienes un exibiado negro. Ya que tienes un exibiado negro, hay 2 proporciones que ocupan mucho. 1 a 10 y 1 a 5 o 1 a 8 y 1 a 4. Los 2 van hacia lo mismo. El 1 a 10 o 1 a 8 van hacia plantas pequeñas. Esa solución funciona muchísimo si tú tienes plagas o tienes plántulas, les puedes rociar el exibiado de manera foliar y además de ayudarles con los nutrientes en las hojitas, puedes evitar plagas. Y el 1 a 10 se utiliza cuando lleva mucha frecuencia, perdón, y el 1 a 4 se utiliza cuando tienes una planta muy desnutrida, sobre todo una planta leñosa como un árbol o un arbusto y quieres tratar ese suelo de manera más eficiente, ¿no? Es como si te tomas tu, o sea, si estás tomando pastillas de hierro porque tienes un déficit de hierro muy, que urge atender o si en tu alimentación variada siempre comes espinaca, ¿no? una es 1 a 10 que es un tratamiento como mucho más dócil que se recomienda para plantas de hortaliza y el otro es un remedio mucho más extremo porque el suelo está muy desnutrido o para plantas leñosas que aguantan bastante bien concentraciones más fuertes. Ok, este, otra última, creo que la última. Entonces, tu maceta de barro ¿tiene hoyos o nomás tiene la boca de encima abierta? Pues tiene el hoyo que traen todas las macetas. Ese es el único hoyo que tiene. Por eso, el de arriba. No, y el abajo siempre traen un hoyo, bueno, la interior siempre tiene un hoyito abajo. Ah, órale, entonces nomás respira porque es de barro. Exacto, mis macetas de barro no están pintadas ni barnizadas ni decoradas, es el barro crudo. Sí, oye, el otro día le puse súper linda, además es una maceta muy, es una composta muy estética porque todos estos composteros que nos venden son medio feos, ¿no? Sí, el otro día le eché un poco de restos, elote dulce de lata y mi composta agarró un olor a fermentado bien gacho. Sí, probablemente lo hubieras podido evitar o lo puedes tratar después agregando más hojarasca. O sea, la hojarasca es la hoja seca, la hoja que barres en la banqueta o en el jardín que tiran las hojitas los arbolitos, etcétera. La hojarasca te va a ayudar como en el efecto esponja, además de que te aporta carbono y equilibra la relación carbono-nitrógeno, es una esponja. Te va a ayudar a absorber la humedad para que no se fermente porque los elotes de lata están súper húmedos, llevan remojándose quién sabe cuánto tiempo en esa lata. Entonces, tienen un excedente de humedad, ¿no? Si lo puedes, todo esto de los malos olores lo puedes resolver moviendo porque oxígenas o agregando hojarasca. A mí me gusta siempre agregar hojarasca porque además de que compensas la relación carbono-nitrógeno, cuando tienes un excedente de nitrógeno, la composta huele muy mal, huele amoníaco. Y cuando tienes y, pero, más bien, aceleras el proceso. Entonces, si te urge, aguántate unos dos días con una composta pestosa y después le agregas la parte de carbono. Si tu composta tiene un excedente de carbono, la composta es más lenta. Por eso, las compostas de residuos de jardín son mucho más lentas. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema de los malos olores? Agregando carbono, pero siempre equilibrado para que no sea muy lenta mi composta. Pero la aportación de hojarasca siempre es un beneficio porque ayuda a absorber malos olores, equilibra la relación carbono-nitrógeno, deja espacios para que haya oxígeno, absorbe el excedente de humedad, etcétera. Entonces, la hoja es muy buena, pero siempre hay que saber jugar con las proporciones de nitrógeno y carbono y humedad. La fresca también aporta mucha humedad. Entonces, yo a veces, en vez de regarla, he hecho muchísimos residuos frescos, me aguanto esa noche el olor y al día siguiente la meneo y ya se absorbieron todos esos residuos, toda esa humedad de los residuos frescos se absorbieron en la composta. Entonces, ya no la tuve que regar. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Levantó la mano también, Mazoclali. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Con esto de la carne en la composta, me surgió una duda. Bueno, ya me contestaste lo de la carne, pero también, ¿qué pasa con los huesos? Es decir, cuando te acabas el pollito o XY en carne, ¿qué pasa al echar esto a la composta? Si ya no tiene gran cantidad de carne, si es más cartílago o así. Mira, los huesos se tardan muchísimo en descomponer y más que descomponerse, se empiezan a desmoronar, ¿no? Se empiezan a despostillar, a quebrar y se vuelven polvito. Los huesos aportan muchísimo fósforo que es muy difícil conseguir para un suelo nutritivo. Entonces, un hueso aporta muchísimo nutriente a la tierra, pero para que tú asegures que ese hueso se distribuyó de manera equitativa en ese suelo, sí te convendría machacarlo. Unos dos pedazos. Vientos. Y nada más Sota, en el caso de las heces, ya sea humanas o de animales, ¿cómo se procesarían? Yo separo la composta de la poposta, le llamo, separo la poposta de la composta común porque en la poposta tenemos muchísimos patógenos con los que estamos relacionados los animales domésticos, o sea, perros, gatos y humanos. Y entonces, para asegurarte que todos estos patógenos que vas a desechar de tu cuerpo se mueran antes de que se combinen con tu acelga en el huerto, tienes que dejar reposar esa composta por lo menos unos seis meses. ¿Por qué? Porque hay gente que la deja reposar hasta un año. En seis meses en los que tú no usaste esa tierra, estos bichos que estaban ahí ya se murieron por inanición, no tuvieron otro mamífero que hospedar y entonces se murieron. Y si no, hay que aumentar la temperatura cerca de 100 grados centígrados. Entonces, a veces las popostas, por eso se usan los biodigestores, ¿no? Porque en un biodigestor es un fermento, no es una composta aeróbia y se aumenta la temperatura tanto en ese fermento que se mueren los patógenos. Y yo en la poposta no es un fermento, es una poposta, es aeróbio, la dejo reposar mínimo seis meses y además le agrego ceniza y la ceniza te ayuda a neutralizar el pH, a neutralizar olores, entre otras cosas y aporta minerales. Entonces, la ceniza de madera la uso muchísimo. Ok, sí, sí, como cuando haces un, este, ahí, ¿cómo se llama? Bueno, cuando haces un agujero en la tierra para, pues, hacer popó. Exacto, la letrina, ¿no? La ceniza y todo esto. Está buenísimo. Sí, de hecho, si en las letrinas usaran esta mezcla de ceniza precomposta y acerrín o jarasca no olerían tan mal como normalmente huelen. O sea, los pueblos podrían tener unas letrinas dignas y no una letrina donde hay moscas. ¿Alguna otra duda? Sí, yo quise preguntarte porque no quiero hacer mi compostero, pero yo estaba pensando hacerlo como de guacales, ¿sabes? Pero me llamó la atención lo que dices tú con macetas de barro que aquí por donde vivo venden bastantes pero es que tenía yo la idea de que no son los laterales del compostero debía de haber como oxigenación entonces en el caso de las macetas no hay problema. Es lo que decíamos, es importante que tu maceta de barro sea barro crudo, no esté pintado ni barnizado ni nada porque el barro ya respira y va a tener el orificio de abajo para que escurra el excedente de humedad y tú la vas a estar moviendo para que entre oxígeno entonces tu barro ya va a respirar de hecho yo a la mía arriba le compré un comal de barro su tapita es un comal de barro y hay otra que tengo descubierta no tiene tapa ni nada y siempre le pongo una colchita de hojarasca y funciona súper bien y no tengo problema de los olores entonces en realidad si está respirando respira a través del barro que es como una piel porosa compra una maceta grande porque se te va a llenar muy rápido sí, claro ok pues luego voy a intentar así, gracias sí, de qué listo continuamos y dejamos bueno para cerrar me gustaría compartir el diseño de mi composta este o sea esta caricatura que ven aquí es una caricatura que dibujó un primo cuando le pedí que si dejara como plasmado de manera gráfica los procesos que tiene mi composta entonces yo en mi composta que es una composta de pila o sea son montones de tierra sobre la tierra con todas estas capitas antes tenía digamos que tumbitas entonces hacía mi primer tumbita ya la dejaba del tamaño que a mí me parecía cómodo y comenzaba con mi segunda tumbita y ya la dejaba del tamaño que me parecía cómodo y empezaba con mi tercer tumbita y empezaba a cosechar de la primera y seguía usando la tercera y de repente estas tumbitas se fueron uniendo porque la composta fue creciendo la forma en la que yo muevo mi composta hoy en día que son todas estas tumbitas unidas en algún extremo que dan la forma como de una serpiente en mi imaginación la forma en la que yo la muevo es de la cabeza hacia los pies y la manera en la que yo deposito los residuos es justo como están en esta imagen en la cola siempre deposito los residuos de jardín primero los frescos para que se vayan secando luego los secos justo cuando termina la parte de residuos de jardín es donde mezclo la hojarasca que ya la tengo en la primera pila con los residuos frescos que recolecto y después todos estos residuos frescos que recolecto los volteo para dejarlos procesar y esperar y al final los voy a cosechar en tierra entonces en este orden siempre en la primera fila o en la primera parte de la cola de la serpiente deposito residuos de jardín en la panza de la serpiente siempre traigo los residuos frescos de cocina y en la cabeza siempre hay tierra ¿cómo la muevo? yo llego a la cabeza como si fuera un gusanito que tiene secciones llego a la cabeza y voy a cernir la tierrita cosecho la tierra y queda un hueco en ese espacio que quedó libre recorro la tierrita de atrás que todavía está un poco gruesa quedó un espacio atrás del cuellito ahora quedó el cuello libre entonces recorro la parte de atrás de la lombriz o de la serpiente hacia ese huequito entonces voy de la cabeza hacia la cola recorriendo la composta de manera que siempre hay un espacio listo para que los residuos lleguen a su lugar siempre en la cola hay espacio disponible para que los residuos lleguen de jardín y en la panza siempre está más delgadita esperando a llegar más materia fresca entonces este es el diseño que llevo trabajando ya casi un año y me encantó se creó solito y uno de los beneficios de este diseño es que todos los procesos están todo el tiempo conectados entonces se podría decir que cada vez que yo volteo la composta se inocula todos los bichitos que ya comieron de un lado se van a pasar a la panza a comer lo nuevo que acaba de llegar y otra cosa que hago habíamos dicho que la hojarasca o los residuos de jardín secos prácticamente son carbono yo para activar la parte de carbono y que llegue precompostada a la panza cuando llegan los orgánicos frescos le echo orina yo tengo un baño seco y entonces toda la pipí que se colecta al baño seco la vacío en la cola de la serpiente en la parte seca para que empiece a activarse el carbono con el nitrógeno y cuando llega a la panza ya está precompostado y se descompone mucho más rápido y con esto he logrado cosechar tierrita al mes así que bueno quería compartirles este diseño y listo alguna duda tengo algunas imágenes de la composta de pila cómo moverla lo que significa cernir para los que no sabían cernir cribar tamizar para cosechar la tierra ah bueno y de fauna indeseable aquí me encanta la pregunta de quién es el indeseable en realidad en este mundo cuál es la fauna que está creando verdaderos problemas ambientales pero bueno la fauna indeseable en realidad es a la que yo no quiero yo no quiero que esa fauna llegue a mi composta entonces normalmente son las las hormigas las cucarachas y los ratones si yo no atiendo mi composta seguido esa composta tiene comida está calientita y nadie la molesta porque la tienes olvidada es la casa perfecta para cualquier ser vivo que coma lo que estás depositando ahí entonces si tú no mueves tu composta probablemente se te haga un nido de ratones o bueno depende de donde estés o se haga un hormiguero mientras más atiendas tu composta es decir por lo menos una vez a la semana la mueves nadie va a querer vivir ahí porque saben que con frecuencia están interviniendo en ese espacio tan bonito entonces si hay algún ratón por ahí probablemente pase no surgió de la composta ya estaba alrededor pasa a cosechar la manzana que acabas de botar y se vaya no vas a tener nido de nada igual con las hormigas y las cucarachas las cucarachas les encanta el carbono entonces si yo tengo un excedente de hojarasca húmeda y la cubro con plástico oscuro acabo de hacer la casa perfecta para una cucaracha cómo evito que haya un excedente de cucarachas si es normal que haya cucarachas en la composta pero debe de haber tres no un nido de cucarachas si hay un nido de cucarachas es porque no he movido la composta de residuos de jardín o la hojarasca está húmeda está cubierta con un espacio oscuro a las cucarachas les gusta eso el carbono la humedad y la oscuridad así que hay que evitar crear ese ambiente perfecto para ellas y ya listo casi la olvidaba Alice levantó la mano sí yo buenas noches a todos Alfonsina yo tengo una pregunta a ver dígame sí 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 ok mira yo acabo de adquirir un terreno en este en un área por allá por Zacatlán y me dicen que esa área es puro barro que yo no podría plantar nada y bueno yo muy emocionada porque voy a poder plantar árboles frutales una hortaliza y todo el rollo ¿verdad? pero me dicen que no lo voy a poder hacer entonces a mí se me ocurre digo bueno levanto una parte de donde yo quiera sembrar y meto tierra tierra fértil ¿no? pero ¿qué me aconsejas tú? el limo es súper buena tierra creo que lo vieron en la en la sesión pasada tiene muchísimos nutrientes pero se apelmaza si tú haces composta y a la hora de estar haciendo composta directo con la tierra de limo mueves las capas de limo y las mezclas con la composta entonces vas a empezar a generar porosidad en esa capa de tierra entonces no es como que tengas que traer un camión y retirar una gran cantidad de tierra y después meter otra haz composta haz composta a gran escala métete a un proyecto arma un proyecto como el mío ponte a colectar residuos orgánicos y haz una composta a gran escala ahí yo con muchísimo gusto te ayudo te acompaño porque es mi pasión y a la hora de estar haciendo composta lo que vas a hacer y moviendo la tierra también que estás sosteniendo a la composta o sea esta tierra de limo vas a empezar a generar porosidad y actividad de bichos y los bichos crean surcos en la tierra y van descompactando también la tierrita entonces vas a empezar a crear una capita de tierra más acolchada con mayor porosidad y mejor textura yo haría eso ¿por qué? porque me parece sí también lo haría porque me gusta pensar que no tengo prisa y que los mejores procesos toman su tiempo si tengo mucha prisa y me urge sembrar esos árboles ya pues sí probablemente meta trascabo y haga hoyos y meta tierra de composta o lo que sea si no tienes prisa arma un proyecto que nutra a tu tierra y además de nutrirla le dé una textura así perfecta para tus arbolitos ok sí porque pues esa es la la finalidad ¿no? de tener de hecho es un área completamente este ¿cómo te digo? o sea sola hay árboles como a no sé 100 metros sí hay muchos árboles ahí en pinos este todos en hilera pero en donde está el terreno los terrenos estos no hay nada ni una flor siquiera entonces eso me llevo regresé este porque yo estoy en la Ciudad de México pero regresé ahora en la temporada de lluvias y con trabajos hay pasto pero muy poquitito no es así como que verde verde ok sí pues yo haría eso lo que también puedes ir haciendo es hacerla o sea ir recorriendo la composta primero haces composta de un lado ya que queda bonita la textura en ese espacio siembras y empiezas la composta de otro lado y vas sembrando por secciones de esta manera también siempre vas a tener distintas temporadas de cosecha con tus árboles por la por la edad que tenga cada uno entonces puedes jugar también con eso ok ok oye ¿y dónde podría contactarte para este pedir tu tu ayuda tu apoyo tu asesoramiento porque lo pienso hacer polla por diciembre ok si quieres les dejo aquí bueno les voy a dejar en el chat el ay no sé qué hice el bueno el en Instagram ¿tienen Instagram? sí busquen tierra de urbe el logo es una bicicleta tierra de urbe ajá y ahí ya me escriben y si no que a Alex les pasa mi teléfono con muchísimo gusto los atiendo en mi celular ok pero digo en tierra de urbe también están los videitos que les contaba entre otras cosas y pueden ver un poco el proyecto para que veas si te animas a armar algo así en tu espacio perfectísimo muchísimas gracias Alfonsina y había dos manitas levantadas también muchas gracias bonita noche gracias igual Sonier tiene la mano hola soy Sechil hola Sechil Toni aquí estamos los dos ay bien Alfonsina mucho gusto qué bueno que gracias con nosotros yo tengo una duda nosotros como ya te habrá comentado Alex vamos casi cada una vez al mes entonces ahorita estamos preparando la tierra y estamos haciendo camas biointensivas pero mi duda es qué onda con los ratoncitos qué onda con pues la la fauna que existe ahí o sea se la come se come no sé vamos a llevar estos residuos orgánicos hay posibilidad de que se los coma y no funcione nuestra cama biointensiva este o o si va a funcionar una cama biointensiva tengo esa duda también pensaba como bueno voy a llevar este no sé lombrices pero tampoco quiero afectar el ecosistema de allá o sea qué nos recomiendas para el caso de nosotros que vamos una vez al mes y ajá mira las lombrices son muy eficientes yo solo tengo el issue de que de que descarta muchos residuos o complica un poco porque hay que agregar el proceso de precompostaje para darle todas las lombrices son muy eficientes requieren mucha agua entonces si es un lugar donde no hay suficiente agua o hay problemas de agua entonces estás generando este nuevo problema etcétera pero son muy buenas no entendí bien cuál es el problema de los roedores si te preocupa el problema de los roedores en la composta o en tu huerto o en los dos me puedes en la composta en la composta porque nosotros vamos y vamos a hacer un pozo y así como es como se llama estas terras de doble excavación ajá le echamos toda nuestra composta y luego le ponemos tierra otra vez y sobre eso vamos a sembrar todavía no hemos sembrado pero mi duda es que si si va a funcionar o se lo va a comer todos los roedores o los perritos de la pradera y ya no vamos a tener ahí una tierra vitaminada mira no creo yo soy de la idea de sembrar de más para sembrar para todos y lo mismo con la composta echar muchísimo para que en mi caso yo tengo gallinas tengo perros también y hay ratones y sigo teniendo una tierra súper buena con muy buena textura con huele delicioso etcétera ¿no? entonces un roedor rara vez va a llegar y comerse todo si estás en el campo probablemente haya mayor población de roedores ¿no? sin embargo están acostumbrados a comer otras cosas entonces no sé si el espacio donde esté sea árido y solo vaya a haber la comida que tú eches a la composta pero lo que puedes hacer es una si puedes echar excedente para compartir está buenísimo ¿no? y siempre cubrir con una capa muy gruesa para que le llegue por olfatímetro a la menor cantidad de bichos posibles cercanos a tu composta y si si consideras que la colcha de hojarasca que vas a poner arriba no está solucionando este problema puedes poner una malla que puedas estar quitando cada vez que agregas los residuos y ya después vas a empezar porque lo que entendí es que donde estás haciendo la composta después vas a sembrar entonces ya después quitas la malla ya tienes tu tierra lista y siembras de todas formas los roedores pueden llegar a o sea si hay un excedente de roedores pueden llegar a ser un problema también para el huerto entonces puedes crear un cerco o lo mismo sembrar de más para que haya para todos entonces no creo que sea un problema que haya roedores y bichitos que vayan a visitar tu composta y comer algo pero cada caso es distinto entonces más bien me vas contando y yo sugeriría que eches de más vea los mercados tiran una cantidad de residuos de jardín impresionante de residuos de comida impresionantes que merecen ser rescatados así que si requieres materia fresca tienes de dónde conseguir sí bueno muchas gracias no atendí tu problema pero bueno yo tengo una duda de respecto a dinámicas sociales cómo te ha funcionado a ti en el caso de nosotros pues vamos a hacer compramos unos terrenos acá en Galeana Nuevo León que tienen muchos minerales los terrenos no han sido contaminados con agroquímicos pero la zona sufrió deforestación y es zona de conífera solamente digamos que a 100 metros a la redonda 200 metros a la redonda al menos no hay árboles está así como un valle y estos pues las tierras areno arcillosas limosas pues tienen pH arriba de 7 digamos más alcalino que neutro o que ácido este y ver de qué manera podemos implementar un plan para ir este distribuyendo esta neutralización del pH y distribuyendo esta adecuación del suelo de una manera este funcional y que funcione socialmente digamos porque eso es lo que estamos haciendo con todas estas conferencias este apaciguando un poquito la ansiedad de sembrar árboles nada más porque sí que dependen de ti para que vayas y les eches agua pero si vas cames pues ya se murió el árbol cosas así hay que hacer como planes este que vayan en sociedad con la naturaleza para que tengan nuestros esfuerzos sean optimizados digamos entonces ahorita estabas diciendo que vas y juntas la materia orgánica del mercado y que si de los vecinos no sé qué recomendación nos pudieras hacer para organizarnos y tener la posibilidad de echar a andar este proyecto sé que es una pregunta muy amplia pero en tu experiencia sí es una chambota este bueno para empezar dejar claro que para mí la solución a ese suelo es la composta no solo porque ame la composta sino porque amo la composta porque me parece una solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día o sea es un mejorador de suelo si una composta normal biodiversa tiende a ser ligeramente ácida y después se tiende a neutralizar el suelo entonces si tienes un suelo ligeramente alcalino va a tender a neutralizarse o equilibrarse o acidificarse un poco entonces puedes jugar con eso como convocar a la gente es complicado pero divertido y sí yo creo que los mercados son un punto de desperdicio muy importante son de los más grandes generadores de materia orgánica y toda esa materia orgánica merece ser rescatada de la basura porque es a donde termina entonces si hay manera de que conozcan algún porque normalmente los mercados se manejan como por líderes no sé cómo tengan ahí sus formas de organización pero siempre hay una cabeza en algún momento y hay que hablar con esa cabeza para pedirle que les guarden los residuos orgánicos en mi caso yo la verdad es que cuando voy al mercado pepeno yo voy al mercado y voy agarrando los guacales que solamente tienen residuos frescos y me los llevo o sea los voy vaciando en mis contenedores por otro lado tengo el proyecto de tierra de urbe es un proyecto de recolección de residuos orgánicos a domicilio entonces yo pido una cuota de recuperación para ir por los orgánicos a tu casa en caso de que no te animes a hacer composta pero quieras separarlo pues formas parte de este proyecto hacemos una cooperación entre todos tú pones parte de la gasolina yo pongo mi tiempo y mi esfuerzo y hago la composta ¿no? entonces hay muchas formas en las que podemos disminuir el impacto y recaudar la materia orgánica también puedes tener puntos de acopio se podría decir donde la gente te pueda llevar una vez a la semana o dos veces a la semana sus residuos orgánicos tú pones los puntos necesitas camionetas y contenedores para llevarte los residuos que te lleven en mi casa no me gusta que me lleven bolsas de basura no las acepto les dejo esa responsabilidad a sus conciencias pero todo lo manejo con contenedores con botes a veces llevan sus toppers y los vacían en mis cajas a veces llevan cubetas y les hago troque cubetas etcétera pero yo creo que hay muchas muchas opciones para recaudar materia orgánica y rescatarla de la basura y que ustedes puedan tener un proyecto viable en ese espacio donde quieren sembrar y hay un suelo bastante alcalino perfecto ¿alguien tendrá una duda? ¿ya quedamos claros? y yo tengo otras llevo mucho tiempo haciendo compostas también digo no tengo tu experiencia pero me he topado con muchas cosas diversos tipos de compostas y hace poco pues adquirimos el libro Humanure Handbook entonces estamos interesados pues porque el tema vimos baños secos con Janie y nos llamó mucho la atención a cantidades de impacto ambiental y poca conciencia que tenemos con la contaminación del agua dulce y tú pues utilizas baños secos ¿no? yo guardo las bolas de café y estoy haciendo sin darme cuenta granjas de miselio y oyster mushroom pero por alguna razón en específico en un baño que se usa comúnmente ahí tiro algunas borlas junto pues con el papel con con popón ¿no? y me di cuenta que también se empezó a hacer miselio ahí y al cabo de dos tres meses me di cuenta que se estaba descomponiendo todo con ese miselio con esas borlas no sé si ¿cómo integres el uso de miselio en tu proceso detrimental o ya tenga otra denominación el utilizar este miselio para descomponer mira en en mi caso la composta lleva más de un año y te digo es un cuerpo completo entonces yo todo el tiempo tengo miselio que está inoculando a los cuerpos que llegan después entonces yo ya no tengo que conseguir miselio sin embargo nunca lo hice porque no soy fan de tú ya lo estás generando con el café ¿no? no soy fan de ir al bosque y quitarle el miselio que generó él cuando lo puedo generar yo si tú haces una composta solamente de hojarasca y lo mantienes con cierta humedad van a empezar a crearse estas redes neuronales de hongos entonces cuando tú ocupas el miselio estás inoculando y los hongos son los mejores descomponedores así son los descomponedores por excelencia en la tierra entonces el hecho de que tú tengas un espacio donde sepas que se está generando el hongo y lo puedas inocular en otra composta está buenísimo y eso puede funcionar muchísimo también en las popostas ¿no? cuando tienes una poposta en una cubeta pues entonces puedes inocular en esa cubeta con el miselio que ya generaste en otra composta solo así te recomendaría que dejes reposar tu o sea que no vayas a usar tu poposta los primeros seis meses y si la vas a usar porque ya se ve chida úsala en árboles o en espacios donde no estés acostado o donde vayas a cosechar hojas comestibles etcétera porque están los patógenos de nuestra popó que estamos desechando todo el tiempo claro clarísimo pero si la inoculación es base en la o sea en la composta es como la masa madre cuando tú empiezas puedes alguien te puede regalar masa madre para que tú empieces a generar tu pan o tú puedes poner a fermentar tu harina con tu agua y esperar a que se genere una masa fermentada y entonces generaste tu masa madre y a partir de que tú generaste tu propia masa madre o sea empezaste tu primer composta agarras un pedacito de tu masa madre o composta madre y en la nueva le echas un puño y esto es una forma de echarle un puño de microbiota a la nueva composta y que se genere más rápido ¿no? como de activarla claro usar activadores creo que he oído mucho ese término bueno pues muchas gracias Algoncina yo creo que si nadie más se aventura a levantar la mano ahorita te damos las gracias por habernos compartido tu sabiduría yo me quedo con la duda de lo que comentabas al principio de saber podar árboles entonces pues ya te estaré buscando para ver cómo organizamos eso claro que sí pues muchas más gracias también a todos ustedes si ya cualquier duda que estaremos compartiendo mi número y mis redes sociales claro ya te empecé a seguir ahorita voy a compartir tus redes en el grupo y pues también este pues que estés enterada de la del conocimiento que nos estás compartiendo nos va a servir mucho para para seguir buscando este sueño de formar esta comunidad este y ahí mantenerte al tanto verdad y me invitan sí pues estaría muy padre este ir ir a a que ya para poder recibir los conocimientos del sitio porque ahorita pues nos limitamos a lo teórico ¿no? claro pues muchas gracias gracias a todos que tengan linda noche listo pues buenas noches a todos gracias Alfoncina bonita noche a todos gracias gracias muchas gracias gracias buenas noches gracias a todos gracias gracias